En el capítulo anterior vimos cómo funcionaba un transformador eléctrico, un componente capaz de elevar o reducir un voltaje de entrada y así tener un mayor control sobre la alimentación que le entregamos a nuestros dispositivos. Y también les hablé sobre toda una serie de variables que afectan su eficiencia, aunque no mencioné a los transformadores toroidales, los cuales tienen algunos detalles bastante interesantes en su diseño, así que les dedicaremos este video. Pero antes de analizarlos, vamos a hacer un pequeño resumen para asegurarnos de que tenemos una buena base. Lo primero que debemos saber es que una corriente puede inducir un campo magnético y que un campo magnético puede inducir una corriente, con lo cual básicamente podemos transmitir energía de manera inalámbrica, lo que por cierto puede ser amplificado si utilizamos una forma de espiral o bobina, más específicamente hablaremos de un bobinado primario por el cual entra la corriente y un bobinado secundario por el cual sale la corriente. Lo segundo es que para que se siga transmitiendo esta energía necesitamos utilizar corriente alterna, porque solo se inducirá una corriente de salida si el campo magnético está variando en el tiempo, lo que se conoce también como ley de Faraday. Lo tercero es que la función de un transformador es, como lo dice su nombre, transformar el voltaje y la corriente que lo atraviesa, pero manteniendo al mismo tiempo una potencia nominal relativamente constante y que más aún, esta relación de transformación depende directamente de la diferencia de la cantidad de vueltas entre ambas bobinas. Y finalmente, lo cuarto que debemos saber es que existen muchos tipos de núcleos, los cuales nos permiten, dada su alta permeabilidad magnética, aumentar el flujo magnético generado por la bobina primaria y como consecuencia, aumentar también la eficiencia del transformador, ya que básicamente este flujo magnético es el puente que permite la transmisión de energía entre una bobina y la otra. Pero los transformadores, como los que les mostré en el capítulo anterior, aún tienen ciertas limitaciones. Y es por eso que en este capítulo veremos cómo funciona un transformador toroidal. Pero antes quiero dar las gracias a PCBWay por auspiciar este capítulo. PCBWay ofrece el servicio de ensamblado de PCBs que se ajusta a sus proyectos, ya sea con componentes montados en la superficie o con tecnología de agujeros pasantes. Además, en junio PCBWay estará de aniversario y seguro que tendrán algunas sorpresas para ustedes, así que no olviden pasar por su página web. Vamos a partir analizando lo obvio. ¿Por qué usar una forma toroidal? Esto tiene que ver con la forma que posee el campo y flujo magnético generado por la bobina primaria. Si tenemos un cable recto, el campo magnético tomará la forma de un cilindro y el flujo magnético será perpendicular a la dirección del cable, formando básicamente un círculo. Entendiendo que el campo magnético se refiere a una representación del volumen que está siendo influenciado por la corriente que lo está induciendo, y el flujo magnético se refiere a la dirección de este campo en un determinado punto en el espacio, lo cual podríamos asociar a la dirección en la que apuntaría una brújula si la pusiéramos en ese mismo punto. Ahora, si usamos una bobina con un núcleo de aire, obtendremos como resultado un campo magnético de forma toroidal que se expande en todas direcciones, y cuyo flujo magnético pasa por el centro de la bobina, sale y vuelve a entrar por el otro extremo. Si a esta misma bobina le agregamos un núcleo como el del transformador acuerazado, este va a servir como una guía para el flujo magnético, y por lo tanto podríamos decir que ahora tendremos un campo magnético con la forma de dos toroides. Si bien el solo hecho de utilizar un núcleo ya aumentará considerablemente el flujo magnético, este diseño no es óptimo porque el efecto de inducción en la bobina secundaria ocurre principalmente en el centro, donde la bobina rodea completamente el núcleo, es decir, solo una sección limitada con respecto al área total disponible. Por otro lado, si el núcleo posee una forma toroidal y la bobina se extiende completamente sobre él, el campo magnético nuevamente copiará la forma del núcleo y el flujo magnético se encontrará siempre dentro de la bobina primaria. Y es precisamente esto lo que hace que los transformadores toroidales sean en general más eficientes, y que puedan tener características de conversión comparables a las de otros transformadores, pero en un tamaño más compacto. Más aún, ya que el núcleo está siendo afectado completamente, las corrientes parásitas inducidas por la bobina primaria en el núcleo son reducidas en gran medida, lo cual se traduce también en una temperatura de funcionamiento más baja que otras alternativas. Pero esto no es todo sobre los transformadores toroidales, aún ni siquiera hemos hablado del bobinado secundario, así que analicemos cómo está compuesto un transformador toroidal desde cero. En primer lugar, tendremos un núcleo de forma toroidal, el cual generalmente posee algún recubrimiento como por ejemplo una cobertura de nylon, para evitar que éste tenga contacto directo con el bobinado primario. Posteriormente, se agregan una serie de capas sobre el bobinado primario, para evitar el contacto y la transmisión de electricidad de manera directa con el bobinado secundario. Y finalmente, tras cubrir el conjunto, se suelen agregar dos arandelas con un separador de caucho para no dañar los cables, un perno y una tuerca, los cuales en conjunto funcionan como una prensa para mantener todo unido. Un detalle importante que deben notar de la configuración que les acabo de mostrar, es que el bobinado primario posee más vueltas que el bobinado secundario, lo cual significa que se trata de un transformador reductor de voltaje, pero la lógica es siempre la misma. El voltaje de salida será igual al voltaje de entrada multiplicado por la división entre la cantidad de vueltas en el bobinado secundario y la cantidad de vueltas en el bobinado primario. Y aunque no es una característica exclusiva de los transformadores toroidales, es común encontrar algunos de ellos que poseen múltiples entradas y salidas de corriente, lo cual los hace extremadamente flexibles para diferentes usos. Para ejemplificar esto vamos a necesitar un poco de matemáticas, pero nada del otro mundo, así que no se asusten. Iniciemos suponiendo que tenemos un bobinado primario con 100 vueltas y un bobinado secundario con 10 vueltas, es decir, una relación de 10 es a 1. Solo con esto, si nuestra corriente alterna de entrada fueran 220 volts y 1 ampere, significa que la corriente alterna de salida serían 22 volts y 10 ampere. Claro, suponiendo que la eficiencia de transformación sea 100%, lo cual no es cierto, pero para qué complicarnos la vida. Ahora, si agregamos una segunda bobina secundaria, esta vez con 20 vueltas, tendríamos como resultado una nueva salida de 44 volts y 5 ampere, aunque recuerden que la potencia nominal de salida nunca va a ser mayor que la potencia nominal de entrada. Si bien ahora tendríamos dos posibles salidas de voltaje, este diseño puede ser simplificado, ya que tendremos 30 vueltas y 4 cables de salida. Lo que podemos hacer es fusionar ambas bobinas secundarias en una sola, es decir, dejar solo 20 vueltas y agregar un cable extra justo en la décima vuelta. Si usamos el primer y segundo cable, obtendremos 22 volts. Y si usamos el primer y tercer cable, obtendremos 44 volts. O sea, logramos los mismos resultados con 10 vueltas menos y un cable de salida menos. Y más aún, esta lógica también puede ser aplicada en el bobinado primario. Si tuviéramos una conexión a las 50 vueltas y otra a las 100 vueltas, pero seguimos utilizando los 220 volts de entrada, ahora tendremos 4 posibles combinaciones de voltaje de salida, 22, 44, 44 y 88 volts. Pero generalmente no es esta la razón por la cual se suelen utilizar múltiples bobinas primarias. Su real utilidad es cuando tenemos un voltaje de entrada distinto. Si utilizamos este mismo transformador con un voltaje de entrada de 110 volts, podemos utilizar la bobina primaria de 50 vueltas y obtener exactamente los mismos voltajes de salida que con los 220 volts. Podríamos llevar esto al extremo y agregar más secciones de la bobina primaria y de la bobina secundaria, obteniendo decenas de combinaciones posibles, pero el concepto seguiría siendo el mismo. Les repito, esto no es algo exclusivo de los transformadores toroidales, pero me pareció importante mencionarlo porque muchos de ellos utilizan esta configuración. Ahora que entendemos todas las ventajas de los transformadores toroidales, la pregunta es, ¿por qué no los utilizamos en todas partes? Lamentablemente no todo es perfecto, pues debido a su forma estos suelen ser más difíciles de construir que otros tipos de transformadores, lo cual implica que suelen tener un mayor costo y que en general no se suelen encontrar en tamaños muy grandes, limitando las potencias máximas a las que pueden funcionar a solo unos cuantos kilovolts ampere. Y antes de finalizar, les tengo un gran anuncio. Hace tiempo que quería tener merchandising del canal, pero no tengo ni siquiera un logo, así que se me ocurrió la genial idea de utilizar a los inventores y científicos de los cuales hablo en cada capítulo. Y este es el primer resultado de esa visión, un épico Nikola Tesla. Podrán encontrar camisetas y más en la descripción de este video. Además, les recuerdo que si me quieren apoyar a hacer más videos como este, también lo pueden hacer mediante Patreon, donde obtendrán acceso anticipado a los videos, modelos 3D e incluso su nombre en los créditos. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo.